En esta olla común que atendemos diariamente, tenemos bastantes casos sociales a 105 o 110 raciones diarias que sacamos. La olla inició en el tiempo de pandemia. Bueno, me aventé a ese reto prácticamente para apoyar a las personas que tanto como yo también necesitaba en ese momento apoyar a las otras personas que realmente también lo necesitaba. Y lo hicimos eso con el mismo apoyo de nosotros, porque no hay acá ninguna organización de ayuda. Ahorita tenemos 45 familias. Estábamos atendiendo a 72 personas. Ahorita actualmente estamos preparando 150 platos. Gracias a Ollas que Desarrollan. 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 Por la gran ayuda que nos está llegando. ¡Yupi! ¡Suscríbete al canal! Gracias.